Másame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí vimos que fue Y la cosa suena a rap, y la cosa suena a rap Scooby-Doo-Bap-Bap Ye-Bum-Bum-Bum-Bum Ye-Bum-Bum-Bum-Bum Scooby-Doo-Bap-Bum Ye-Bum-Bum-Bum-Bum 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 Scooby-Doo-Bap-Bum Ye-Bum-Bum-Bum-Bum 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 Scooby-Doo-Bap-Bap Ye-Bum-Bum-Bum-Bum Ye-Bum-Bum-Bum-Bum Scooby-Doo-Bap-Bap 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 ¡Sco Energy! ¡Sco Energy! ¡Sco Energy! ¡Sco Energy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!